buenos días buenas noches bueno ahora vamos a hacer uno mucho más simple pero este que de hecho antes estaba mirando como guardarlo podéis coger el código pero también lo podéis compartir y he visto que lo puedo compartir en aquí entonces me creó una cuenta que se llama montestim hub para compartir y me sale aquí si me deja me lo poste ahí tenéis otra fuente de de información y ahí podéis ver los programas también así que ya podéis meter en twitter twitter es un poco tóxico según dicen pero si yo lo voy a usar para este nada más pues nada bueno el que iba a hacer hoy que es otro crear proyecto se va a llamar temperatura y ropa vale y dependiendo de la temperatura que haga te va a recomendar llevar más ropa o menos ropa ok entonces lo primero que hacemos siempre es leer un dato crear una variable que es la temperatura le voy a dar más tiempo por acortar la temperatura va a ser ojo cuidado va a ser un entero ¿vale? ¿que entero? porque yo lo introduzco dime la temperatura si le meto un texto me va a dar error y no me va a decir las cosas y ahora voy lógica si lógica igual no si la temperatura es mayor o igual que 25 hay no he puesto temperatura aquí variable temperatura mayor o igual que 25 ¿que te va a decir? ponte una camiseta chula ¿vale? ahora que no es mayor que 25 o un else no puede ser tiene que ser un elif porque tenemos otra condición y aprovecho esto para duplicarlo si la temperatura es mayor o igual que 15 ¿vale? ya sabemos que no es mayor que 25 ahora si es mayor que 15 tiene que estar entre 15 y 25 entonces a lo mejor nos vendría bien una sudadera yo creo que no pero bueno y si no te abriga ahora he tardado muy poco en hacerlo no se tarda nada ¿vale? pero ya tenéis condiciones también con mayor, menor y esas cosas ¿ok? y nada este es que está listo ya os he explicado en el anterior como pasarlo a programis podéis copiar el código aunque os diga eso no lo modifiquéis aquí pegarlo en programis y ejecutarlo y lo voy a probar porque sé que funciona por ahí vosotros he tardado 3 minutos ¿vale?